Si usted quiere su propio servidor de Minecraft, vaya a serverminer.com Hay un enlace en la descripción que le ofrece un 10% de descuento en cualquier renta que usted desea hacer ¡POPCO SE VIZAL! Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video de esto Que es un video informativo sobre mi servidor ParadiseCraft Y bueno, es que actualmente está cerrado, como ustedes lo pueden ver aquí No sé hasta cuándo va a abrir y bueno, va a ser por unas cosas que les voy a comentar ahora Les recomiendo que si ustedes quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en el servidor Y esas cosas para no tener que estar haciendo videos Porque es que la verdad, hago este video más que nada por el spam de mensajes que me ha estado llegando sobre el servidor Que qué pasa al servidor, que si ya no va a abrir, que si los pagos están mal, no sé Me han llegado muchos mensajes de ese y bueno, mejor decidí hacer un video para que le llegue a toda la gente O bueno, a la mayoría en sí, y que se den cuenta Así que les recomiendo mejor que me sigan en Facebook Aquí va a haber, a mí no, al grupo de Facebook de ParadiseCraft Aquí se los dejo por aquí arriba, no sé, aquí abajo, no En algún lugar se los voy a dejar, ¿ok? Solo le dan click y ya entran Únanse al grupo y bueno, vamos a empezar por lo primero Hace como dos semanas más o menos, ustedes sabrán que ParadiseCraft se unió con el servidor Hardblock Y pues bueno, más que nada hicimos esta fusión, que por cierto fue idea de uno de los subdueños de ellos Hicimos esta fusión más que nada pues para juntar usuarios y que el servidor en sí se hiciera un poco más grande Pues bueno, el dueño en sí, el dueño de ellos, de su servidor, pues bueno, se estaba portando un poco, no sé Como que quería que las cosas se hicieran tal como él quisiera Quería cambiar de IP, quería cambiar de nombre, quería cambiar el lobby, quería cambiar plugins, quería cambiar de todo O sea, prácticamente quería borrar mi servidor y poner lo que él quisiera Pues bueno, él se enojó porque no le di control total de mis servidores Que son Skywars, que son los juegos del hambre y que es The Wilds por el momento Todavía me quedan otros, también el lobby, en el lobby sí se los di y bueno, ya verán qué pasa Pues bueno, pasó dos semanas y abrimos como dos, bueno tratamos de abrir dos minijuegos Que por el momento solo se abrió uno, uno que fue el de The Wilds Con bugs y esas cosas, pero bueno, es que no tenemos tanto tiempo en mi staff y eso Y eso que trabajamos casi todos los días en esto que es el servidor Pero bueno, no tuvimos tiempo de tener los minijuegos muy rápido y pues bueno Lo tuvimos en dos semanas ese minijuego y él se enojó, me destruyó todo el lobby Todo el lobby quedó destruido, si tuviera fotos se las pondría aquí en la pantalla Pero es que se me olvidó tomar fotos y aparte ahorita no puedo abrir el servidor Por otra cuestión que les voy a decir, destruyó todo el servidor Por suerte mis compañeros y yo, bueno más que nada mis compañeros pudieron arreglar lo que es el servidor Lo pudieron reconstruir y esas cosas y ya pueden, ya bueno, ya podían entrar ¿Qué pasó después? En la noche trato de entrar al servidor y no conectar No sé qué pasó, ahorita van a ver unas imágenes, déjenme quito la captura del juego Como ustedes pueden ver aquí hay, ¿cómo se llama? 8 servidores que son los míos Que son mis servidores en los que yo me manejo y esas cosas Y solo ven un verde que es el survival Y bueno, un compañero de mi administrador me dijo que por alguna razón Podían tirar mis servidores atacando simplemente el hub Que es como el puente hacia los demás servidores Que se atacaban este, todos los que estuvieran conectados a ese Iban a caer prácticamente Como ustedes pueden ver aquí dice error Había leído que es un error de internet, no sé, algo así Y pues bueno, ustedes se preguntarán ¿por qué este está en verde? Porque nunca lo unía al hub Nunca lo unía en lo que es el puente de los servidores Y es el único que tengo activo aquí Es el único con el que he estado medio trabajando hoy Y pues bueno, ya le mandé un mensaje a mi, ¿cómo se llama? A mi host, al dueño de ServerMiner A ver si me lo puede resolver Pero bueno, por alguna razón todavía no me ha respondido Es que a veces tiene mucho trabajo él Pero eso nos perjudica a nosotros que... A nosotros el servidor Y solo era eso, quería mencionarles que... Espero que el servidor vuelva lo más pronto posible A ver si no pasa otra cosa A ver si no se borran los datos Porque es que también tengo miedo de que haya pasado eso Algo así Espero también, les voy a preguntar a mi host Si no hay una manera de que ya no vuelva a pasar esto Y espero que vuelvan al servidor en cuanto esté abierto Yo creo que voy a hacer un video... No sé si voy a hacer un video exactamente Solo para avisar que se abrió Más que nada lo voy a avisar en Facebook y en Twitter Para que también me sigan por ahí Y también en el grupo que es el principal obviamente Para ya no tener que estar haciendo videos de este tipo Y pues bueno, espero que realmente... Esperen que abra el servidor Que no se asusten Va a volver a abrir No se preocupen Y pues bueno, yo creo que aquí sería todo Y nos vemos en la próxima Bye bye amigos Bye bye Bye